hola qué tal amigas amigos cómo están soy mauricio caballero el día de hoy me hicieron me pidieron de favor que hiciera una transmisión en vivo antes que nada quiero dar una un agradecimiento a jason por permitirme poder transmitir esta esta idea de este cursito este pequeño tutorial que estoy haciendo para todos ustedes que para que se le estén pasando bien ahí en su casita yo me presento soy mauricio caballero y he trabajado en animación durante muchos años más o menos como 20 años y también he trabajado en cómics y bueno pues la verdad es que qué les puedo decir a mí me encanta mi trabajo es me parece increíble es súper divertido trabajar este en animación y en cómics la verdad qué más les puedo decir pues el día de hoy les quiero mostrar algo de que hice para el para april's fools que es ya saben como ustedes saben en eeuu se maneja mucho lo que vendría siendo el día de los santos inocentes que nosotros manejamos en toda en habla hispana y pues éste se hicieron dos pequeñas páginas de el día de los santos inocentes para para pues toda la para eeuu entonces es un cuento muy cortito pero muy bonito de se ve junior que está en allí en parís y se ve que está hablando con roberta con ya saben quién es es su tatuaje eso desaparece la torre eiffel se espanta y entonces una chica que se llama april april's full no sé si ustedes ya lo vieron pero es reciente acaba de salir este cómic es muy bonito y sale april como una proyección en el cielo pidiendo un rescate por por devolver los monumentos de toda francia no y todo esto lo está transmitiendo en vivo a partir de sus de de ya saben de las redes sociales y en el si en la siguiente página ellos se dan cuenta tanto roberta como junior que alguien está transmitiendo del otro lado del del departamento de francia y se dan cuenta que es ella entonces rompe la pared y vemos que está ella con un aparato especial que es para reducir monumentos y objetos a tamaño miniaturizado y aquí están aquí están los los monumentos entonces pues básicamente junior con su mano azul gigante atrapa april y pues ya nada más nos dicen cierra con qué vamos a hacer con este hoyo tan gigante que dice en la pared y ese es el final del de las páginas no esté yo les quiero mostrar un poquito el proceso como bueno antes que nada qué tipo de herramientas utilizó igual voy a voy a responder algunas preguntas que ustedes tengan voy a ver si hay si la gente está preguntando no sé dónde se ve eso voy a ver dónde se ven las preguntas aquí están bueno muy bien cualquier pregunta que tengan y me pueden hacer incluso si alguien está hablando está en inglés este incluso también les puedo responder en inglés si gustan gracias jim if you want i can talk a little bit in english if if that is necessary so i'm going to i i've just made an introduction of myself i've been working on animation and and comics about 20 years ago and i'm going to make like a i think i'm going to choose this in this panel over here so i'm going to make a little tutorial for for all of you guys and so i'm going to make if you want a little bit in spanish and and in english so everybody can understand okay so first of all primero voy a a trabajar el boceto la manera en que a mí me gusta mucho trabajar es rojo a mí me gusta mucho usar este tipo de personajes digamos que i'm going to use this kind of characters for example oh yeah by the way the equipment that i'm using i'm not using a cintiq right now i'm using like a normal wacom that's what i love to use me gusta usar no me gusta usar tanto las cintiq si me gusta usar más bien las wacom normal de mesa porque me permite como ver las cosas a la distancia me gusta descansar mis ojos y este tipo de personajes que yo hago me gusta mucho para utilizar en hacer posiciones difíciles por ejemplo so that's what i do for making characters in a complex positions for example like this right yo la manera en que pienso como dibujo es es como si estuviéramos esculpiendo y poco a poco en un nuevo layer empiezo a refinar so what i've been saying is that i use this kind of i'm talking in english because i've seen that many people is listening in english so that's why i'm changing between english and spanish so entonces por ejemplo yo ya empiezo a refinar i'm going to start refining right now de tal manera que así me quito de problemas digamos que no me siento tan abrumado por dibujar cosas tan complejas y poco a poco los voy refinando imagínense que es como una muñeco de plastilina y que poco a poco los estoy refinando que los vamos a ir refinando por ejemplo así bueno así este mismo ejemplo yo lo que voy a hacer es que voy a hacer esta misma escena pero esta vez la voy a hacer un poquito más trabajada i'm going to make this very same scene but this time i'm going to refine it a little bit more this time i'm going to change a little bit the perspective maybe voy a cambiar un poquito la perspectiva para que sea más interesante y sobre todo para empezar desde cero yo utilizo si, más o menos esta vez quisiera hacer algo este es this is going to be the wall va a ser la pared el piso por ejemplo voy a hacerlo un poquito más pequeño i'm going to make it a little bit smaller like this sería algo así esta es un poquito más pequeña tal vez i'm going to make her a little bit smaller primero no estoy poniendo demasiada atención solamente quiero ubicar los los personajes quiero ubicar los elementos so right now i'm not worrying too much about proportions i'm just going to worry about the composition the overall composition that we can see with just a swift of you know like i have to understand it on the first site so 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 algunos de ustedes tienen alguna pregunta some of you do you have any question that you may like to ask you're very much welcome to do so if you want to cualquier pregunta que tengan me la hacen saber bueno nada más estoy ubicando los elementos sin trabajarlos demasiado eh solo y aquí sería el objeto que este es un rayo miniaturizador de monumentos marca ACME very well now i'm going to start using the first of all i'm using clip studio paint i'm not using photoshop because i think that it's even better for working on on comic books so i'm going to use a ruler or perspective ruler voy a usar una regla de perspectiva en este caso sería una una regla de perspectiva de dos puntos two points perspective y like so voy a hacer al fondo de perspectiva voy a hacer primero un boceto sin hacerlo demasiado trabajado so this is like a second sketch in another layer so i'm just start to refining things ok so remember guys if you have any questions let me know este programa el clip studio paint es mi favorito definitivamente es excelente claro photoshop es muy bueno también me gusta mucho pero creo que este es incluso mejor porque está más preparado incluso para para hacer comics bien creo que ya está empezando a tomar un poquito de forma en otro layer voy a empezar a refiner vamos a hacer april mucho más refinada aquí tengo el diseño de april aquí lo tengo voy a pasar de este lado este es de Dustin quien es nuestro director de arte y a mi me gustó mucho muy bonito el diseño entonces poco a poco voy a refinar claro que yo como dibujante que ya tengo mucha experiencia muchas veces obvio cosas que como a lo mejor un artista más amateur a lo mejor necesita refinar más que necesita cuidar más las cosas no entonces yo ya puedo obviar cosas que yo ya conozco bueno al menos creo conocer suficientemente bien y que básicamente estoy sé qué cosas puedo detallar ahorita y qué cosas puedo dejar para después ahorita me concentro solamente en las proporciones y en en el acting lo que estaba hablando es que ahora no me focusing en el acting no 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 on the details of the characters just the shape of the of the body minding minding the having too much careful on the on the volumes that's why what that that is the reason that I like to work on a big screen a 32 inch screen with a wacom normal wacom a big one the reason that I like to do it is because I like to contemplate things on the screen you know like like far away from me so I can contemplate it and and see if I'm doing right it's even better than working sometimes with a Cintiq which I love to work on Cintiq too but you know it's it depends on the mood I guess sometimes you like to see things from far away to to have a better calculation and sometimes you want to make a lot of detail so that's why I like when when that happens when I like to use the Cintiq right so ideal let's 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 a little the Cintiq and I like a Cintiq for those not know it's the screen with the screen it's a screen big the it's a little cost but it's good because it's our tool Cinta de Trabajo y a ver oh si muy bien muy bien Mike Justin thank you my inspiration is mostly like a combination of many things like first of all I liked manga and Disney and when I used to be young I like to make like a fusion between those styles so if you make like a fusion between those styles you can make like if you make a balance between like you know 50 50 percent of those styles you can have something interesting but if you have more more styles like the Moebius style like European style you can have like so many different combinations so I'm not sure if I do have like a defined style but one of my influences are Joe Madureira I will say Jim Lee oh man so many like Moebius and Fresato and so many and so many in Japanese so I don't know I think I do like a mix of combinations in the back of my head I guess as for you Mike that you say that where do I place place how do I make my mind to place for balloons ok so the answer is very easy when you see like a script ahorita lo traduzco en español todo esto este cuando tú ves when you see who is talking first in this case for example this is ok in this case page 2 panel 3 if you see everything is happening right in this panel and junior is talking so there's not too much talking in this case I have all of this place to use the words balloons so not probably in this case but for example if you see that some character sometimes is talking first than any other then in that case you can place the characters first earlier or later depending on the shot so it can be easier for the guy who's going to place the balloons of the text is going to put it on different places first for example if she talks first in this one then it will be easier for the guys that place the text on this side and if juniors talking later you know what I mean right like you can place it in order and always live in like a good area to place the balloons right basically estaba hablando de que era nada más dejar area siempre para poder este contemplar areas donde podamos poner textos de los globos cuando hablan los personajes muy importante por eso que no debemos de hacer los personajes demasiado grandes en nuestras escenas no y de hecho me gusta mucho el trabajo de Dustin quien estaba viendo ahorita estaba aquí Dustin gracias 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 mugomotzi cheers man gracias yo so i think i'm going to start adding how much do i have time oh 21 minutes okay so i'm going to start cleaning up this character okay ok, ya right now it's time to dress up this this girl, this character I love this character I hope to see her more often I see a lot of potential in this character, you know I begin to clean I have to take care of where where to place the clothes and the reason why I am using a brush so solid is because I don't have to I don't have to take care of when I start to brush with something transparent so it gives me a lot of security with the time to use a brush more solid that's what I recommend so what I was saying is that sometimes if you start sketching with a solid brush you start picking up like so much security on your on your sketching so so much better sometimes using like this kind of sketching right like this kind of brushes that is solid ones but of course every artist is different you know you don't have to do exactly what I do I'm just telling you my secrets so otro secreto que les quiero compartir para que todo en la página quede bien que se vea que haya cohesión entre la línea y que se vea bonito es utilizar siempre una brocha gruesa por ejemplo en este caso usando una brocha de 30 y que tenga muchos gruesos y delgados por ejemplo vean mi gráfica tiene un poco de resistencia al inicio del trazo y luego se cierra muy rápido aquí arriba y al final I'm going to explain this in English don't worry y al final lo dejo esto para líneas rectas es para este tipo de líneas so what I was telling is for anyone who would like to start making these comic books I would recommend that you should use it doesn't matter what kind of program you're using start using just one single brush a solid one that is for example this one is 30 pixels and it's very very wide very but it has like a very resistant for example this one is the stroke of your pulse like it means like it usually is just like a diagonal line like this so the reason that I do like to have some resistance at the beginning of my strokes is because I like to you know like to have like a light pressure like I like to have like a good what is the word like yeah like good precision with thin lines yes like having a good control with thin lines when and then when I want to like have a good strong line then I can and if you can see I can have like control of too many wide range of of things and things of my strokes right okay so I'm going to start to cleaning up and another thing never change the size of the brush it doesn't matter if you're working far away or very close you always start you always use the same width of of your of your brush that way your your main page will always be consistent okay okay so I'm going to start to clean it up and another trick to make it look really good is if you have you don't have like a great pulse start inking very close to you like in a very big manner on the screen for the purposes of of this tutorial I think I'm going to make this this sketch big so les decía chicos que chicos y chicas que si quieren que si ustedes no tienen muy buen pulso y quieren empezar a dibujar acérquense lo más que puedan a la pantalla de esta manera hacer líneas sería mucho más cómodo y no tienen que tener tanta precisión aquí por ejemplo voy a hacer su oreja y voy a borrar I'm going to erase part of the ears and then I'm going to add it doesn't matter if I am painting like a with a big and thick line because I'm using the same width of the of the brush stroke so if you want to make it even always use the same brush size esta ya está asustada vamos a poner primero un glojo otra cosa por la que me gusta mucho usar las tabletas digitales es porque quieras que no es algo más ecológico entonces digamos que así cuidamos un poquito más el planeta no no gastamos tanto papel ni tinta ni si nos equivocamos pues no pasa nada simplemente borramos el leyer y ya no one of the reason I like I love to work on digital which of course I know how to work on traditional paper I know how to ink with pen or with sorry with brush and with you know but I like to keep the planet safe you know like it's very much ecological if you work on digital no jorge no it's not a free program pero no es caro eh it's not a expensive it's not a expensive it's not a expensive program it's not a expensive program I guess como 200 dólares o sea te sale como en 4000 pesos me parece y la verdad es que vale mucho la pena si tienes una una tableta pequeña conviene que hagas los trabajos siempre en grande si tienes una wacom grande como yo la mía me parece que es como de 11 pulgadas por 6 o algo así eh yo si puedo trabajar en pequeño yo si podría hacer esto puedo seguir teniendo mucha precisión si tienes una tableta pequeña trata de trabajar siempre en grande vas a ver que va a ser mucho más fácil ok so what i was telling is that if you have like a small wacom digital tablet which is really small it's always good that you get closer to the screen like so but if you have like a good big uh cintiq which is i think this the mine is about 11 inches for eight or something like that i don't remember then i can get a little further away from the screen and then i can start inking and and uh and i can make like a lot of detail without having to getting too close of the screen so that is the reason that sometimes the bigger wacoms are more expensive or not wacoms you mean like you know like digital um tablets there are several um brandings um lately not only wacom you know i think it's a a new one brand it's okay hold on she's supposed to be nervous over here i think i'm gonna have to end close right now because it's getting past 30 minutes but that's kinda good ya mero vamos a acabar yo quiero terminar el un poquito a ella y iremos por terminado este tutorial pero no sé si tengan algunas dudas antes de poder terminar tenemos todavía unos 5 o 6 minutos Guys, I'm going to start wrapping up this tutorial But, do you have any questions? Would you like to ask anything? Before I go so I can, you know Ya, si es cierto Dicen Mike que estaba como en 500 pesos o algo así El programa de Clip Studio Paint De hecho, incluso hay dos El Clip Studio Paint está el profesional Y luego está el EX Si no tienen mucho dinero, compren el profesional Realmente es muy barato Mucho más barato que el EX Y realmente tiene casi todas las herramientas En el Clip Studio Paint hay dos versiones El profesional y el EX And if you want to buy the professional one It already has almost every single rule Or ruler Or anything that you might need Like, honestly It's very complete Even the single one The most simple one It's very complete So If you want to buy it You won't regret it It's a Japanese Program Really nice Mmm, pues ya vamos a acabar A veces tengo que hacer como pequeñas correcciones directamente Mientras dibujo Como, pues ya tengo Pues ya tengo ya mucha experiencia Trabajando en esto Pues ya puedo hacer correcciones directamente sobre la tinta Sin necesidad de volver a dibujar No hace falta Pero si tú te sientes cómodo repitiendo algo O bocetándolo de nuevo O incluso limpiándolo más Todavía antes de terminarlo Todavía mejor No hay ningún problema Finalmente los layers son gratis So, yeah Any other question guys? Creo que no Muy bien chicos Pues Amigos y amigas Pues yo creo que ya voy a Terminar Espero Poder volver Hacer otro tutorial de estos Ha sido muy divertido Y bueno Si tienen alguna duda Este Bueno Escriban en los comentarios Y tal vez si se animan Pues Tal vez Jason me pueda pedir otra Y tal vez esta vez en inglés Como ustedes gusten If you have any question Even if It's not in live You can leave it on the comments And if you want to I can make another Broadcasting A little bit longer Maybe Explaining a little Further more Depending on What question do you have Oh yeah One important thing That I like to do I like to make Thick lines On the other Other Section Of the characters That way That way When I make Like Thick lines On the inner Inner part Of the characters It gets It gets It looks A little bit Nicer Hey I think Better Yeah This is so much Better Okay Amigos Pues creo que Solo acabaré esto Y Listo Okay guys I think that For now I hope You have liked This video Click like Please And Okay I hope You like It And See you And I will be Seeing you In Neymar Junior Comics Later on Okay Guys Okay Bye Bye Have a Good Day Bye